Soy Nora Corpiñas, pertenezco a la Madre de Plaza del Mayo, niña fundadora. Quiero invitarlos para el 8 de febrero a una movilización que haremos junto a los autoconvocados que componen varias organizaciones para repudiar al Fondo Monetario Internacional, para repudiar cualquier actitud de pagar, de tener acuerdo con una deuda que no tenemos, una deuda infame, una deuda que es una estafa. Las estafas no se pagan, las estafas son contra el pueblo y nosotros no tenemos por qué pagar lo que no debemos. El país está muerto de hambre, en las provincias se mueren niños porque no reciben alimentos. ¿Y qué vamos a pagar? Lo que no debemos. Con el hambre del pueblo no es posible, no lo permitiremos. No hay acuerdo que valga. Que investiguen la deuda y demuestren al pueblo en qué se fue, quién recibió dinero, en qué se fue, cómo se fue, quién lo fugó y por qué tenemos tanto hambre en la República Argentina. ¿Por qué sigue con el extractivismo? ¿Por qué siguen extrayéndole a la tierra las riquezas para después regalárselas a los de afuera? Además, decimos no al Fondo Monetario Internacional, no al pago de la deuda, investigación, una suspensión hasta que el gobierno demuestre al pueblo la estafa grande que nos quieren hacer pagar. El 8 vamos a estar obelisco 16 horas, vamos a caminar por las calles de Buenos Aires, como van a hacerlo en otras provincias, en otras ciudades, diciendo no es no, no pagamos lo que no debemos. Nos reuniremos para entre todos tener una sola voz, fuera del Fondo Monetario Internacional.